Pikachu, una palabra con dos sentidos, Pikachu, el Dios de la reencarnación, cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo, Dios de la reencarnación, que de hecho no existe la reencarnación, Pikachu, reencarnación o el espiritismo, invocación de los muertos. El mundo Pokémon. Es increíble como un juego, una serie y una película, con el paso de los años se va convirtiendo en una leyenda. Seguro que muchos de vosotros tenéis unos padres que han llegado a decir alguna vez por su boca Pikachu, Pokémon, Charizard. Hace más de 22 años se hace realidad el sueño de un niño que se ha hecho adulto, Satoshi Tahiri. Un sueño del que más de 20 años después no nos hemos despertado. Ya se cuenta la friolera de 802 especies diferentes de Pokémon, y a día de hoy no tiene pinta de que esta cifra se estanque. Es complicado escoger 5 Pokémon de 802. Seguramente muchos de vosotros no estéis de acuerdo con este top. A continuación voy a explicar el por qué creo que estos 5 elegidos son los Pokémon más importantes, ya sea por su repercusión, su historia o su evolución con el paso de los tiempos. Estos son sin duda los que son para mí los 5 Pokémon más importantes de toda la saga. El inicio. El principio del todo. El dios Pokémon Arceus. Los creadores la han querido dotar de esa majestuosidad. Con su diseño y su propio nombre, proveniente de Ra, dios del sol y de la vida, y de Zeus, dios del cielo. Todo ello da significado a la creación, al padre. La leyenda cuenta que un huevo se abrió de la nada, y de él nacería Arceus. Arceus, quien dio forma a la vida y al mundo Pokémon. Su creación primera fue Mew. Arceus crearía más Pokémon legendarios con el tiempo. Por ello, y es gracias a él, por lo que la vida se abrió camino. En el puesto número 4 tenemos a Greninja. Tampoco hace tanto tiempo que conocemos a Greninja, y ya es para muchos su Pokémon favorito. Ya sea por su diseño o por su repercusión en la serie, parece ser que este Pokémon ha logrado establecer un vínculo enorme con el mismismo Ash. Greninja da aliento al pensamiento del jugador a que aún quedan muchísimas cosas sin resolver. Greninja Ash, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que cambie de forma? La incógnita, y el misterio. Todo eso es lo que hace que Greninja sea uno de los Pokémon más importantes a día de hoy. El tiempo pasa más rápido de lo que podemos imaginar, y Pokémon va cumpliendo años, al igual que los jugadores. Maduramos. Y aunque hoy en día no hayas perdido las ganas de jugar a cualquier Pokémon de aventura de una Gen Boy o de una Nintendo DS, el jugador experimentado busca algo más. Y ese plus nos lo dan en el competitivo de Pokémon. Garchomp está presente en todos los torneos y eventos, y puede que sea quien más simboliza la organización competitiva. Ya sea por sus estadísticas, por su diseño, por ser un Pokémon tan temible. Incluso por ser el Pokémon más significativo de Cynthia. Garchomp es para mí quien preside ese cambio sin duda. Que los jugadores necesitamos. Así que si alguna vez alguien nos dice si jugáis a Pokémon o sois niños, responderles que jueguen al competitivo. Algunos no estaréis ni mucho menos de acuerdo con este top. ¿Pikachu y Charizard en el segundo puesto? Pues sí, y más tarde sabréis por qué. Me tenéis que permitir que haga esta trampa y poner en un mismo top a estos dos Pokémon. Pikachu es Pikachu. Y Charizard es sin duda mi Pokémon favorito. Para mí son las dos piedras angulares de toda la franquicia. Y reconocidos a nivel mundial casi tanto o más que el propio Mario. Podría estar hablando horas sobre Charizard y sobre Pikachu y su importancia, pero vuestra paciencia creo que no es tan extensa como yo quisiera. Solo decir que la amistad que infunden Ice y Pikachu supera los límites de la imaginación. Cada uno de ellos daría la vida por el otro sin pensárselo dos veces. Para mí Charizard, además de ser mi Pokémon legendario, protagoniza el mejor momento de la serie al evolucionar. En la serie vemos como Charizard no hace más que despreciar a Ash, pero Ash sigue recordando a Kersharmander que fue. Y en los peores momentos, Ash estaba con él. Esto fue cambiando la mentalidad de Charizard. Ahora mismo son inseparables casi tanto como Pikachu y él. Son muchísimos los detalles que hace que Charizard sea mi Pokémon favorito. Y llegamos al puesto número uno. Yo creo que Garbodor es sin duda uno de los Pokémon más... Garbodor estaría sin duda en el top 5 de los Pokémon con peor diseño de todos. Para muchos os extrañará que Poliwirl sea el Pokémon más importante de toda la saga, por lo menos a mi modo de ver. Yo lo considero así puesto que es el Pokémon favorito de Satoshi Tahiri. Maestro y creador de Pokémon al que admiro desde la primera vez que vi la intro de Pokémon. Así que en el puesto número uno pongo a su Pokémon favorito como homenaje. Ya que no sabemos tantas cosas sobre él ni qué está haciendo ahora mismo. Y aún así los fans le debemos todo. Realmente cada uno tendrá sus Pokémon favoritos o más importantes. Los míos son estos de aquí. Me gustaría saber los vuestros o cuáles pondréis vosotros y por qué. Sobre todo me gustaría saber por qué. Podéis dejarlo en la caja de comentarios y entre nosotros ir debatiendo un poco y qué hace de esos Pokémon que sean tan importantes. Así que sin más me despido con un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.